Bueno, yo el régimen de excepción para mí, de cierta manera estuvo un poco bien, pero no para todas las personas porque no fue concreto para las personas que directamente tenían algún tipo de delito, sino que se fueron encima también de muchas personas que no debían nada y que simplemente por algún tipo de represalia partidaria, por muchas razones, la gente ha sido perseguida también, únicamente no están ahí solo los delincuentes, sino que hay personas que no debían nada, no tenían ningún delito y se los llevaron parejos también. ¿Y con el costo de la vida, con la crisis económica, cree que el gobierno está trabajando para ayudar un poco a esta situación? No, 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 para nada. Últimamente hemos visto en los últimos años que todo ha ido encareciendo, la canasta básica, los sueldos, muchas personas la vez pasada se alegraron, bueno, no sé, estaban con todo lo de las noticias que iban a subir al sueldo mínimo, pero así subieron todos los productos de la canasta básica y no solo eso, también cualquier tipo de producto que las personas utilizan en sus casas, todo está carísimo. Entonces, ¿a dónde se vio ese incremento del salario mínimo? ¿En qué se reflejó? En nada. Solamente que los empresarios, obviamente, le pagaron más al empleado, pero le subieron más a sus productos. Entonces, esa es una cadena que siempre el que más paga es la persona de escasos recursos. ¿Cree que Google tiene méritos para ir a la reelección? A pesar de que ha violentado la constitución, todas las leyes. No, 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 claro que no, 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 en eso no estoy para nada de acuerdo porque principalmente él fue, este, él ha violado la constitución, entonces, ¿de qué constitución y de qué respetos a los derechos habla él si él es el principal violador de la constitución?